En esa mañana vi por ese cachetingo escapándose una pestaña que recogí y con disimulo la puse aquí Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón de pasito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón de pasito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón Despacito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón Despacito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó En esa mañana vi, por ese cachetingo escapándose Una pestaña que recogí y con disimulo la puse aquí Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón Despacito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón Despacito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón Despacito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Aquí, aquí, del lado del corazón, en pedacingo de paja cedrón Despacito le dije carta para mí, que regreses y que nunca me olvides Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Ha pasado tanto tiempo y esa carta nunca llegó Ya ni el nequil dice tu nombre y tu recuerdo solo quedó Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un vuelito aquí, otro más allá Y un camino largo que baje se pierde Un vuelito aquí, otro más allá Y un camino largo que baje se pierde Hay un ranchito, sombría o dineras Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un vuelito aquí, otro más allá Y un camino largo que baje se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baje se pierde Y ya en la villa del portesuelo Con sus costumbres tan provincianas El cañizo aquí, el tabaco allá Y la soga cuelga el quesillo de cabra El cañizo aquí, el tabaco allá Y la soga cuelga el quesillo de cabra Con una escoba de pichanilla Una chinita barriendo el patio Y sobre el local Centenario ya